Se pone de moda en redes sociales y lo hacen. ¿Qué ganan? Y puede llegar a ser muy peligroso. Jorge Escurra, contanos. Muchas gracias, y es así mismo esta vez en la zona del barrio Mariscal López de la ciudad de Lambaré. Esta situación tiene preocupado a los vecinos y también les afecta y molesta incluso a algunos. En una sola cuadra atacaron tres viviendas. Hablamos de atacaron porque se trata de jóvenes adolescentes prácticamente vándalos que empiezan a dar patadas a los portones de los vecinos. Afectando a algunos inclusive rompiendo, abriendo estos portones que obviamente se encuentran cerrados en horas de la noche. Todo se trata de un challenge o un nuevo reto en redes sociales según lo que manifestaron algunos de los afectados. Algunos de estos adolescentes ya fueron inclusive identificados y hasta este momento los padres no se hacen responsables. Ni siquiera contestan los mensajes de las personas que han sido prácticamente atropellados por estas personas, por estos jóvenes en horas de la noche. Escuchemos lo que nos decía Fabio Costa, uno de los afectados del barrio Mariscal López de Lambaré. Entre 10 chicos más o menos menores que calculamos que tendrían unos 15, 16 años máximo. Y bueno, me dijeron que están con el desafío de TikTok, donde entre 3 saltan por el portón y en este caso mi portón se abrió porque no tenía la tranca puesta. Y nos preocupa porque es ya un caso reiterativo. En unas dos ocasiones ya se registró algo similar. Y casualmente somos tres casas, siempre somos atacados, digo yo, por estos menores. Y aquí la cuestión es que los padres también tienen que hacerse responsables porque según estamos investigando nosotros como vecinos, serían de la zona. Serían de la zona, incluso algunos ya identificaron a dos de los jóvenes. Y bueno, también esperemos que la policía haga lo suyo porque creemos que los padres deben ser los primeros interesados en corregir a su hijo, educar, enseñar que lo que están haciendo está mal. Y se dio optimosamente. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir. En el caso mío, justamente yo salí aquí unos minutos y dejé destrancado el portón. Si es que estaba trancado capaz, porque eran tres y dieron con todo. Según se puede observar en las imágenes del circuito cerrado, fue con bastante violencia. El perro, gracias a Dios, no le salió. Pero también me preocupó porque estaban mis hijas, mis hijas que son menores. Y cuando una de mis hijas escucha el portón, piensa que yo estaba regresando del supermercado. Entonces sale a mirar y ve que los chicos ya estaban corriendo aquí en la esquina. Mucha atención a los padres en qué se están metiendo los hijos, adolescentes, sobre todas las cosas. Porque tienen que tener en cuenta que si es que atacan, por ejemplo, la vivienda de una persona armada. Y esta persona piensa que se trata de delincuentes que quieren ir a la casa, podría reaccionar con disparos. O por otra parte, hay viviendas que cuentan con canes muy peligrosos, canes que son justamente de atacar a las personas. Y en caso de abrir estos portones, podrían atacar a estos adolescentes también. Y obviamente van a quedar con secuelas, lo más probable. Entonces, a tener en cuenta los padres. Porque capaz algunos padres se estén riendo de la situación. Pero estos jóvenes, estos adolescentes, además de molestar y perturbar a los vecinos, están exponiendo también su propia vida ante esta situación. Imagínate que antes hacíamos el RIN RAJ y nos sentíamos re heavy, re jodidos. Ahora, sin embargo, ya patean por todo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales. Porque muchos de estos retos, estos challenges, pueden llegar a ser muy peligrosos. Y eso ellos lo hacen sin ningún tipo de conocimiento y conciencia.